Mi fiesta no es como la tuna, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en manos, Jesús y una reina valera Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera de llenar ese vacío, pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo, no hay más cerro, pero que tiene de bueno Tú te hagas y te amaneces hasta perderle el control Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Era una escalera, la que yo vengo a Dios, grande como tú Alabando a Jesús, la luz que te alumbra, pa' que no andes más en sombra En esta fiesta solo dos hombres en hombra, suena el pandero con los metales Estos son los padres de los pentecostales Lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba, tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba la luz de nosotros es Jesús Nos juntamos dos, dos, tres, en su nombre hay poder Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Era una escalera, la que yo vengo a Dios, tan grande como tú Yo te invito a su casa, allí en donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza En amor su mensaje se basa, es lo que permanece, lo del mundo pasa ¿Quién apaga las tinieblas con tu luz? La esperanza de este mundo está en tu cruz Eres tú ¿Quién apaga las tinieblas con tu luz? La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida, me das libertad Eres tú ¿Quién enciende con tu fuego mi pasión? En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús Jesús Rey de los cielos Jesús Dios Verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Perfecto Eres tú Eres tú ¿Quién apaga las tinieblas con tu luz? La esperanza de este mundo está en tu cruz Eres la vida, camino y verdad Eres tú ¿Quién enciende con tu fuego mi pasión? En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús Rey de los cielos Jesús Jesús Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto 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 Jesús Rey de los cielos Jesús Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto 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 Eres tú monthly Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia lo finiré, con la luz de tu gloria lo brillaré De tu amor infinito cantaré, tú no me anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré, lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús, yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída, que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia Seré lejos que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia Vestido de tu gracia lo viviré, con la luz de tu gloria brillaré De tu amor infinito cantaré, tú no me anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús, yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia Perseverando, con mi ejemplo de vida predicando Por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido, nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia que se escribió con tu... El Mikey Soprano Loco de tenerte que sea más que un cuento Estoy desesperado porque no te encuentro Solo queda esperar Y mirar al cielo Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Que sea real, no plástica Que cuando yo sea romántico con ella Ella se ponga romántica Que ame a Dios Porque estoy seguro que eso basará Y de seguro que también me amará No permitas que yo escoja la errónea Ayúdame a elegir la que es idónea Espero en ti con paciencia Para no elegir por apariencia Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Me comprometo contigo A ella le prometo ser refugio Su abrigo Con ella estaré completo Por eso lo digo Ella es mi bendición Y Dios es mi testigo Y Dios es mi testigo Mientras siga corriendo el tiempo Con paciencia en Dios esperaré Sé que llegará el momento Donde por fin te encontraré Dios es fiel Y soy seguro que voy a tenerte Firme esperaré Hasta que llegue a conocerte Con paciencia del cielo La más valiosa Eras una realidad Tú, mi mujer virtuosa Ama a Jesús sobre todas las cosas Mujer virtuosa, preciosa Quiero que algún día Él me conceda que seas mi esposa Porque eres valiosa Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Dios, dame una princesa que no viva de apariencia Que yo pueda hacerla feliz Que primero que todo te ame a ti A ti señor Mi esperanza que no tenía La descubrí cuando te conocí El rey de reyes Alfa Omega Cristo fuerte Principio y fin Entiendo que yo podré vencer Porque confío en su poder No basta que llego a mi corazón He comprendido que todo funciona por amor Por amor tú fuiste a la cruz Y no me fallaste Es por amor Y tu amor es por siempre Yo te adoraré por siempre Amor, amor Solo tu amor, 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 amor Lo puedo decir Porque cuando yo estaba sin ti Es lo que sentía El sufrimiento ese que me decían Que sin tu amor solo lo enfrentaría Nada se compara con lo que me das Dinero ni la fama ni lo material Tu amor siempre me conviene en verdad Yo me quedaré con el gran Jehová Nada se compara con lo que me das Dinero ni la fama ni lo material Tu amor siempre me conviene en verdad Yo me quedo con Jehová Oh, 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 oh Tú me prometiste Oh, oh, oh Y nunca me fallaste Oh, oh, oh Así tú lo hiciste Todo por amor Y es por amor Por amor Y tú fuiste a la cruz Y no me fallaste Es por amor Y tu amor es por siempre Yo te adoraré por siempre Amor, amor Oh, oh, oh Solo tu amor, 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 amor Su misericordia se renuevan cada día sin pensar En todo lo que fallo y lo que pude hacer Y el tiempo que tomo a entender Que su amor es todo y todo crece Si a Dios le pertenece Ya suelta tu pasado y ponte a entender Gracias te doy Yo estoy soy yo quien soy Manny Puntes Sin ti yo no soy nada Contigo nadie nos para Porque por tu amor, convivo señor Y con tu muestra de amor, nada se compara Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso Un amor puro, un amor que te perdona Y si siete veces cae, él nunca te abandona No te fallará, aunque tú le falle a él Difícil de creer, pero así es el amor de él Yo tengo de su amor y a mí nada me faltará Y en delicado impacto se me hace descansar Nunca te doy una prueba que no puedas aguantar Solo confía en él, cree en él, todo cambiará Incomparable es, nadie como él Nada como su amor Nada como tu señor Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso Como tú no hay nadie, mi Dios es inigual Eres lo mejor que a cualquiera le puede pasar Yo soy testigo fiel de tus grandes maravillas En mi vida traíte paz cuando era una pesadilla Por eso jamás yo podré callar mi boca Mi vida tiene sentido fundamental en la roca Mi propósito se hizo real en la cruz Yo estaría los cuatro vientos, no hay nadie como Jesús No, como tú no hay nadie, Dios, para mí eres lo mejor Me sacaste del pozo, me dices que el gozo Gracias señor De radical melody Derribado, pero no me quedé en el suelo Me levanté y emprendí vuelo Vi tu grandeza y de lo que eres capaz Bajo como yo vivo y no vuelvo pa' atrás No me conformo con lo que tengo Hoy me levanto y voy por más Cien veces por el horno y por el fuego Pero todo era parte de un peón No me conformo con lo que tengo Como pasa a mi fuerza le vamos a dar Yo toqué cuando pegué en el suelo Hoy de muchos días de angustia y de incertidumbre Solidario y alejado de la muchedumbre Cuando llegué a pensar que estaba en la cumbre Caí en la prisión de la costumbre Pero esos errores me hicieron más fuerte Y hoy entiendo que si estoy vivo no es por suerte Caminé por valles de sombra y de muerte Pero nada en el camino pudo detenerme Hoy celebro mi victoria con gozo Los leones se quedaron con hambre en el pozo No me conformo de ti, yo quiero más Y que no hay nada mejor como lo que tú me das No me conformo con lo que tengo Hoy me levanto y voy por más Cien veces por el horno y por el fuego Pero todo era parte de un peón No me conformo con lo que tengo Me levanté y emprendí vuelo Vi tu grandeza y de lo que eres capaz De los animados me sacaste y me pusiste al frente Quitaste todo lo que me mantenía inerte Es que tengo tanto que agradecerte Porque permaneciste siempre presente Las heridas solo son las evidencias Que yo no puedo caminar sin tu presencia En el pasado vivía de apariencia Ahora vivo la vida con transparencia No me conformo con lo que tengo Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temo mar alguno Cristo va conmigo Cristo va conmigo Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temo mar alguno Cristo va conmigo Cristo va conmigo Desde el comienzo de mi vida he tenido una travesía Donde muchas veces caigo y me regalo una salida Una y otra vez queriendo y sin querer Pero tú me cuidas con tú y eso me vigila Pa' no irme por otra vía Muchas veces el enemigo trata de tumbarme y no ha podido Pero yo tengo muy claro en el Dios que yo he creído Es que siempre ha estado y nunca me dejará Y por eso voy confiado aunque me vengan a atacar Y yo entiendo, yo comprendo, no son mis fuerzas Es tu delicia la que me cuida y me acaricia Y me da la valentía pa' seguir por el camino Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temo mar a alguno, Cristo va conmigo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temo mar a alguno, Cristo va conmigo Cristo va conmigo Y aunque pase por el fuego no me va a quemar Y si paso por el agua pa' vivir con salen Dime la verdad Si aún oye mis oraciones Dime la verdad Perdona que te cuestione Me pongo a pensar, a analizar ¿Qué es lo que he hecho? Miro por el cielo, mis oraciones no pasan el techo Dolor en el pecho Como quiera yo sigo pa'lante Con mi interrogante ¿En dónde estará mi gigante? Me persiguen y tropiezo En mi espalda demasiado de peso Lo confieso, espero salir ileso de este proceso Disculpa que tanto proteste A veces quizá te moleste Solo quiero que atención me preste Y que tu gracia se manifieste ¿Será que tú estás muy ocupado? Trabajando en otras situaciones No creo que me hayas olvidado O tal vez te fuiste de vacaciones Dime la verdad Si aún oye mis oraciones Perdona que te cuestione Y te pida explicaciones Dime la verdad Y es que tantas preocupaciones Hacen que yo mal reaccione Y flaque mis convicciones Dime la verdad Si tú oyes mis peticiones No mires mis condiciones Y no más mis intenciones Dime la verdad Si por mis malas decisiones Y otras razones Te fuiste de vacaciones Mi mente se agota Mal los pensamientos me azotan Le sirven al dueño del oro Pero sigues en bancarrota Trato de crecer y mamermo Pensando en esto yo no duermo Si mi Dios todito lo puede Entonces por qué mi hijo sigue enfermo No te encontré en mi cuarto No te encontré en la iglesia Dime si estás en Nueva York En Punta Cana si estás en Venecia No puedo más lo repito Siento un silencio infinito Dios mío dime dónde anda Si el ego yo te visito Recapacito Dije cosas que no debía Lo admito Y si mi clamor es débil Entonces más fuerte te grito Te necesito Dios mío responde que te necesito Y aunque yo haya dudado de ti Sigo creyendo en lo que tú has escrito Porque el diabete salma dentro de mí Tú fuiste el que te quedaste Y no te fuiste Cuando nadie me vio Me dio nombre Me viste Por amor a mi vida La tuya diste Tu sangre derramaste Y así me redimiste Volviste a perdonarme Sin yo merecerlo Porque me amas tanto No dejo de pensarlo En adoración Mis brazos a ti Yo voy a alzarlo Mostrarme en tu presencia Tu santo manto Besarlo eres perfecto Como tú Yo quiero ser Caminar No a mi manera Sino como tú Lo hacías ser Para vencer los obstáculos Y tentáculos que me atan Pensamientos que me matan Cuando la duda ataca Tú envías La palabra Que ha de transformar Mi casa Mi mundo Mi vida Mi hogar Te amo Jesús De ti estoy agradecido Y sé que La vida sin ti No tiene sentido Cuando mi vida No tenía algún valor Tu amor Me abrazó Y sobre mi resplandeció Mandaste a vestirme Con ropa real Agradecido estoy De que me llames tu hija Tú fuiste quien vio mis faltas Y por amor se dio Quien mi clamor oyó Cuando yo lloraba en secreto Quien me dio las fuerzas Para que acepte el reto Y soy más que vencedor Porque habitas en y adentro Mi guarda Mi guía Mi libertador Quien salió en mi defensa Cuando el mundo me acusó Quien echa fuera el temor A quien no le importa el rumor Y aunque yo no lo merecía De su gloria me vistió Mi alabanza En tus pies vierto como perfume Quita lo que me resta Trae a mí lo que me sume Quiero vivir en santidad Padre Como a ti te agrada Y andar en rectitud Ya que fuera de ti no hay nada Eres siete meses santo Que toda alma te adore La creación te canta Y se poscre Todo hombre El enemigo conocía mi nombre Y me llamó por mi pecado Tú conocías mi pecado Y me llamaste por Veo seca One two El consejo de estado Scars Brickets Canelo El refugio Tú sabes que te estoy llamando Escóndeme Tú sabes que te estoy clamando Respóndeme De misericordia de mí, Dios no me deje morir Tú sabes que vivo pa' ti, escóndeme dentro de ti Escóndeme, deje saber, que ella de mí nunca ha querido saber Escóndeme de esa malévola, que vivo me quiere comer Escóndeme, respóndeme, te clamo desde el refugio Tráeme paz en este diluvio, baja todo lo que se subió Escóndeme bajo tu túnica, quiero dejar de hacer música Quiero que escuches mi súplica, dame una palabra única Quiero vivir para ti, me estoy extinguiendo como un manatí Quiero que las almas vengan a ti, en tu presencia me quiero derretir Y no me retiro, al enemigo le voy a dar su ti Cuando yo ti, palabras de vida donan el papi Escóndeme de otro panamá, que anda buscando el mananamá En un manantial de Samana, o con los panas que son de Panamá ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Todos los que eran de mi clan ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Se fueron y se virán ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Solo tú repartes el pan ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Escóndeme, ese es mi afán Tú sabes que te estoy llamando, escóndeme, tú sabes que te estoy clamando Respóndeme, ten misericordia de mí, Dios no me deje morir Tú sabes que vivo pa' ti, escóndeme dentro de ti Tú sabes que te estoy llamando, escóndeme, tú sabes que te estoy clamando Respóndeme, ten misericordia de mí, Dios no me deje morir Tú sabes que vivo pa' ti, escóndeme dentro de ti Escóndeme del avispero, del traicionero que no es sincero De ponerte pero, de amar el dinero, de nunca darte la gloria primero De ser de un bousero, de nunca yo ser certero Sé que a veces me acelero, pero es que me desespero Escóndeme de toda esa groupie, que te usan como un chupi Te venden beta por gupi, y al final son chapi chapi Tuyo es mi lápiz, a todo dile, aunque poco lo asimile Y suerte pardes misiles, tengo mi talón de Aquiles Pero tú aceptas los biles, pero tú pagas mis biles Sin pasiones juveniles, yo soy el veo Pero sin ti ya no veo, cero perreo Sigo matando a morreo ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? Todos los que eran de mi clan ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? Se fueron y se viran ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? Solo tú repartes el pan ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? ¿Dónde que tan? Escóndeme, ese es mi amor Tú sabes que te estoy llamando Escóndeme, tú sabes que te estoy clamando Ando vestido de blanco Con la vista en el blanco Cueredero del reino me voy Quédate con mi cuenta de banco Ando vestido de blanco Con la vista en el blanco Cueredero del reino me voy Quédate con mi cuenta de banco Ando de blanco No soy perre de ita Poco conocen mi nombre pero en el cielo estoy inscrito en la lista Con un flow fino de lino Sin traje valentino No conocí a G.J. Avila pero Será mi vecino Tú te tiras una foto con el hijo de Donald Trump Yo estaré frente a frente con Jesús y el Padre en su trono Esto huele a gloria y no hablo de Chanel Ven Espíritu Santo y transforma mi ser Acércate, acéptale, llénate Pon aceite en tu lámpara Él dijo que regresará Una morada en el cielo preparará La sangre de Cristo tiene poder Clean, mejor que blanca nieve Yo me voy en una nube No me importa si ese día llueve Ando vestido de blanco Con la vista en el blanco Cueredero del reino me voy Quédate con mi cuenta de banco Ando vestido de blanco Con la vista en el blanco Cueredero del reino me voy Quédate con mi cuenta de banco Se acurta el tiempo y regresaré Quiero que esté el show Quiero saber Cuando usted y yo nos vamos a ver Aquí le hago yo la invitación Pero me sorprendió Ella me dijo que no Esto fue lo que contestó Ella me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila La fila, fila Ella me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila La fila, fila, fila Y yo la sigo en Instagram Entonces le mandé un DM Le dije que mande su snap Y me dice que no, que aquí puede hablar bien Al ver su respuesta yo me sorprendo Quien es esta tip en verdad no entiendo Baby tú tienes novio Baby tú tienes novio, eso pregunto yo Ella me dice que sí Me dice que su nombre es Dios Yo para no perder tiempo le digo que yo creo en Dios también Pero viendo lo bella que eres Tenlo por seguro creo más en él, baby Yo pa' convencerla le digo que la quiero ver Que la quiero conocer, que no hay nadie más bella que usted Ella a mí me responde y me dice wow que bien Pero que le diga cuántas mujeres le he mandado a mis modines Ella me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila La fila, fila Y ella me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila La fila, fila, fila Y yo he tratado de convencerla para ver si se va conmigo Pero ese no es su estilo, no Me dice quiero que tú entiendas que para tú estar conmigo Primero tienes que estar con Dios Ella no es como estos cantantes, la describen en las canciones Ella sí sabe el valor que ella tiene, pero no hay nadie quien la ilusione No le fronte con dinero porque ella me dice que es un papel riche Pues si tú no tienes todo eso, bien claro que ella no es para ti Quiero saber, quiero saber ver Cuando usted y yo nos vamos a ver Aquí le hago con la invitación Pero me hizo otro no Ella me dijo que no Y esto fue lo que yo contesto Ella me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila La fila, fila También me dice que con Dios tiene una cita Una cita, cita También me dice que si me gusta que haga fila Villanova La fila, fila Con la hija Meclando los efectos celestiales Pana, no me hable de eso Te dije, no me hable de eso No me hable de eso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hable de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hable de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hable de eso No me hable de eso Yo soy cristiano, no me venga con retroceso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hable de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hable de eso Mujeres por pila capia, pero pana, no me hable de eso No me hable de eso Yo soy cristiano, no me venga con retroceso Este año venimos a quedarnos con todos los cristianos, llegamos con fuerza Cuidado si descuidas tu vida, Lucifer quiere fusilar a par de presas Hay par de menores rabiosas echando en la vía, quieren su remesa Y cuidado si te pasas con ellos que te dan tu tabla, te dan tu sorpresa La calle está llena de placeres, mujeres en los party, los tigres con money Ellos me quieren ofrecer la money, pero no me hables de ese bugari Que tengo la vista puesta en el progreso, tengo un largo tiempo luchando por eso No me hables de calle, no me hables de eso, dile a la IG en que vine con todo el peso a montar la real Que se cuiden los panas que andan averiando en la avenida La paga del pecado es la muerte, pero hay una salida No me vengas con cuentos, di que es que tú eres grande liga Que una vida sin Dios es un alma que vaga mendiga Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hables de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hables de eso Mujeres por pilas capiadas, pero pana, no me hables de eso No me hables de eso, yo soy cristiano, no me vengas con retroceso Ellos quieren mucho cash, pero pana, no me hables de eso Quieren la Wii y fumar, pero pana, no me hables de eso Mujeres por pilas capiadas, pero pana, no me hables de eso No me hables de eso, yo soy cristiano, no me vengas con retroceso Si tú vienes ofreciéndome romo, pana, a mí no me hables de eso Si tú vienes ofreciéndome weed, pana, a mí no me hables de eso Tú me puedes ofrecer al mundo entero, pero mi mente te enfoca en el madero Yo vengo de abajo del de huesadero y Jesús me llamó pa' cambiar el mundo entero Bajé a quitarle la rabia a todos esos tiguerones que andan en jolope Una rima transformadora que cambia tu vida y tu mente a galope Tu coro sigue en desenfreno, pero pana, no me hables de eso Yo sigo prudente lanzando el anzuelo en la meta y seguí de aquí Señor Jesús, tú eres quien guía mis pasos Tú eres mi escudo y me abrazo Cuando yo iba rumbo al fracaso, tú me salvaste, tú eres mi luz A ti te pertenezco ahora Mi alma por siempre te adora Tú me salvaste, tú eres mi luz Me encontraba por el mundo perdido y solitario El odio y la anguncia, guerra mi salario Respuestas a mis preguntas yo buscaba a diario Y ahí se me fue revelado lo del calvaro y entendí Lo del cosado, porque te traspasaron la corona de espinas Y los clavos en tus manos enterrados La sangre derramándose Y solo por el perdón de mis pecados Mi vida cobró sentido Me guías por el camino de justicia Alumbrando lo desconocido Y sigo agradecido porque de nuevo he nacido Para adorar tu nombre, pues por él es que he vencido No me cansaré No me cansaré De adorar tu nombre Tu nombre Eh, eh, tu nombre Señor, eh, señor Tú eres quien guía mis pasos Tú eres mi escudo y me abrazo Cuando yo iba rumbo al fracaso Tú me salvaste, tú eres mi luz A ti te pertenezco ahora Mi alma por siempre te adora Tú me salvaste, tú eres mi luz Tú eres mi luz, mi fortaleza en el camino Tú me sanaste cuando yo estaba herido Me levantaste cuando yo estaba caído Por eso hoy es tuyo mi corazón Acéptalo 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 Y búscalo No te arrepentirás Él será tu luz En medio de la oscuridad Acéptalo Y búscalo No te arrepentirás Él será tu luz En medio de la oscuridad Que arropan las corrientes que azotan De su sangre una gota Y rebosará tu copa Las tinieblas pasan como viento en popa Más sobre ti amanecerá Jehová Y cerrá vista a su gloria No me cansaré No me cansaré De adorar tu nombre Tu nombre Eh, eh Tu nombre Señor Tú eres quien guía mis pasos Tú eres mi escudo Yeah Tipo tu repas de hip hop ¿Quieres la de verdad entonces? Escúch mon ami Veo seco Yeah Padre eterno te bendigo Exaltado sea tu nombre Tú recoges mis escombros Siempre haces que yo me asombre Tu mano está en mi hombro No le temo a ningún hombre Aunque vengan en encambre Con su hambre de hacer nombre Bájale algo Ándale ese palabreo Estos verreos no te entienden Parece que hablas hebreo Tengo una ballesta Pa' matar al amorreo Y una boca que protesta Que detesta tu perreo Eo De Cristo un reo Pa'l cielo mi correo Bendición, salvación, pasión La unción la acarreo Racoto Pa' molar ese espíritu voto Soy devoto del voto Cristiano no sueno monoto No te noto Solo anoto Manito no juegue loto Cristo es el piloto Veo como flor de loto Nadie me derrota Pues yo mismo me derroto Aunque no estés en bancarrota Anoto tu espíritu roto Fuego voto normal Pa' calmar todo este alboroto Aquí te mueres real Tú no eres cacaroto No pongas a Pacquiao a pelear Contra Miguel Cotto No compares un tsunami Con un simple terremoto Si haces una buena obra Pa' que subes la foto No fue de corazón Por esa razón exploto Tenía pile cuarto Pero después quedé roto Y si trato te retrato Los demonios que derroto No subo foto en mi familia Soy antifarándula Siempre en vigilia Pisando todas estas tarántulas Cogiendo rimas Que Dios me pone en la góndola ¿Quiere que te tire? Métete en la tómbola Hagan fila Que no estamos en tiradera Hay cosas muy importantes Que aplastarte en la carrera Quítate de mi vera Rapeo de vera No miramos a los cristianos Le cantamos a los de afuera Tengo delincuente Cabeceando la escritura Raperos vieja escuela Saben que yo soy cultura Una escritura sin censura Noble basura ¿Quién te dijo Que Jehová no está En una rima tan dura? La vida nunca es como tú piensas Aquí nadie indipensable Si ves que nuestro imperio comienza Jesús es el responsable Y si te gusta el rap Abesealo ¿Quieres adorar a Dios? Pues adóralo Jesús te bendijo Entonces bendíselo ¿Quieres compárate? Piénsalo No en tono ni soy versátil Tengo pocos dones Yo lo que rapeo Te subiste te apeo Compite te veo feo Quisiera un hermano de song No en tono ni soy versátil Empezó la ronda, letras pa' que rompas con ideas tontas y sigas al compas del que represento y soy reflejo Versos en versículos, inmersos al contexto de mi texto pa' que tus pretextos no sustan efecto Lo hacemos ser ridículos, cambiamos de capítulo, la tiro por el centro cuando me subo el montículo Hablé con Ander que él llama J.B. que había que hacerlo, comparte el link, no la pata falla en el consejo yo Lo sigo y sigo, el supremo llamamiento como Pablo en el establo, solo a Cristo me he propuesto Vigilo lo que soy, buscándole más me mantengo, pues no puedo dar de Dios aquello que de Dios no tengo Yo me saco de lo yo, lo del mundo lo arroyo, que no cuente con mi apoyo, estoy revelado como rollo Soy un cristiano pro y al pescado le hago su bollo, yo me da langota y ya no doy en pica pollo Como un ser replanteciente de ablucción como Liceo, el consejo dando proverbio en un suburbio coliseo Yo procesado como Hop, tú fumando más que Bob, tú necesitas un toque profundo y no la banda de rock Seguidor de escrito y protestante como Luther King, tú en dembow del alfa, mambo de omega, se acerca el fin Hablándole de la palabra doble filo y no es un colín, yo en calle de oro y tú pensando en un bling bling Solo han jugado con los dur y hablan de estar en balacera, dicen ser tiburones, pececitos de pecera Que en la rock incomodible está la gente del consejo, haciéndolo sencillo en un sistema tan complejo Que desciende el espíritu santo como en el Pentecostés, porque no solo mucho rap, flow y cabeceo Restauración y fuego como aquella vez, como en dos ochos, en primera de Timoteo Esto es el consejo, siente el boom, papá, papá, no tiramos pa' falla, el rey viene ya, mi vida está sella, mi alma es per' guiobá Esto es el consejo, siente el boom, papá, papá, no tiramos pa' falla, el rey viene ya, mi vida está sella, mi alma es per' guiobá Llevo el Dream Team, no escondas la pelota, mi hijo, dala, Curry, Duran con Green, Clay, Thompson e Ico, dala Salvarte es nuestro reto, mi quinteto, nadie iguala, no lo hago pues respeto, esté en el ghetto, llueve en pala Tu fuma abuela y a tu abuela nadie la consuela, secuela, y tu cabeza besará tu suela Lo que siembra cosecha, la maldad tiene secuela, déjate la escuela, y ahora tu café se cuela Vela, reprendo Santero apagando vela, en mi espíritu siento el infierno se desnivela Bucas de Jesús, que aquí nos salvan la novela, novela, consecuencia, tu existencia se cancela Cela, tu alma rota, vínimo a cosela, la verdad conocela, te reprendo si me cela Dios me dio to' la pinta, yo no tengo vanicela, vine a darte una lección, mejor aprendasela Vertimos tiempo en Dios y ya vi la carnancia, la riqueza musical, bless en abundancia, cero arrogancia Mi alma algo nuevo, ansio, pa' los pueblos 411 de distancia Palacia nunca para maniobrar en mi casere, critica lo que hacemos después de estudiar quién eras, mira Esto no fue de un día pa' otro, mire, yo me desclavé los clavos para estar hoy ante ustedes Para sanar el cáncer del pecado, le trajo un recado, dame un beso falso, judí, termina azorcado Como una maquinaria de rima que se ha volcado, en medio de la calle que un barrio necesitado En un pasado, oportunidades me faltaron, pero si hubiesen llegado en ese momento errado A lo mejor no te estuviera haciendo este llamado, Dios sabe lo que hace y negocia en el mercado Si habla de rap cristiano, se está hablando del consejo, de la conspicua gloria que nos cayó desde el cielo Prendimos el movimiento en Dominicana y despegamos a la fama, con los pies en el suelo Nos cansamos de ver muertos y traemos vida, raperos con mal contenido están en la mira Este mundo provoca daños, por eso hablaré la Biblia, rimando hasta que salen tus heridas Somos propulsores del orden, vete de su orden, fila, formen en el nombre, que sobre todo nombre Demonios fuera de las calles y las aceras, todos verán la gloria de Cristo, el Hijo del Hombre Donde se esconde, tu esperanza responde, la mía está en Jesús, aquel que murió en aquel monte Allí fue puesta en evidencia la victoria que tenemos, y hacemos eco de esto, para que sientas el toque Entonces el consejo, siente el boom, papá, papá, nos tiramos pa' falla, el rey viene ya, mi vida da' sella, mi alma es per' guiobá Entonces el consejo, siente el boom, papá, papá, nos tiramos pa' falla, el rey viene ya, mi vida da' sella, mi alma es per' guiobá El consejo de estado, Miss Day, Canelo, bro, Andel, Buck, Alka, Pitel, JB, este es el nuevo sonido You better show respect, you better record, it's that, we will change El consejo de estado La gloria de Dios